Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo más, esta vez hablando de Monster Hunter World porque ya hay muchas ganas, quedan muy pocos días para que salga este juegazo que yo llevo esperando desde hace bastante y en este vídeo voy a hablar de 10 detalles importantes y justamente que nos quedan 10 días para que salga el juego así que venga, sin más dilación vamos a ir hablando de detalles, de cosillas, es decir, tanto para los que no lo conozcan mucho como para los que lo conozcan el juego, así que empezamos Primera novedad, las zonas conectadas sin tiempos de carga en un mundo más abierto Esto es algo que seguramente es lo primero que ha sonado en todos los lados pero para los que no lo conozcan mucho, para explicarlo de una manera más simple Monster Hunter siempre se ceñía por tener diferentes zonas, es decir, pon como diferentes habitaciones y que para pasar de una a otra tenías que tener un tiempo de carga, como lo que tenía los Resident Evil antiguos, etc Tú tenías que esperar unos segundos hasta que cargara el juego para ir a esa zona Ahora lo que ha hecho es que todas las zonas, es decir, el mapa es todo abierto Es decir, durante toda esa zona no habrá ni un tiempo de carga y te podrás mover libremente sin problema Pero el mapa seguirá estando delimitado por esas zonas Luego también a su vez, como ahora todo es muchísimo más extenso ya no contarás con un único campamento, si no habrá más Puedes tener dos, tres o cuatro, según los que se han visto en la beta Quizás puedas llegar a tener hasta más o tener hasta menos según los que se vean Con todo este mapa se consiguen ciertas ventajas Como que ahora, por ejemplo, al estar huyendo del monstruo La parte buena es que podrás seguir pegándole sin que se te escape No tendrás ese problema de que te metes, te quedas al filo de la zona y si te echan, etc La putada es que para huir de él será algo más complicado Pero como el mundo, todo en general, ahora mismo tiene diferentes planos Porque podrás subir hasta arriba, abajo y todo Eso será algo interesante para guiarlo Luego también otro punto interesante es que ahora el radar, lo que es el minimapa Será un radar brújula, como los que utilizan los GTA, por ejemplo Dentro de este radar se verán el entorno, monstruos E incluso cuando vas descubriendo plantas y cosas, estas te aparecerán Y es algo bastante interesante porque podrás tenerlas desbloqueadas para futuras misiones O al menos eso es lo que se ha podido ver Luego también tendrás que ceñirte a localizar al monstruo Y una vez que lo tengas localizado, este aparecerá siempre en tu radar Con lo cual las búsquedas se mantendrán Y digamos que se bajará un poquito más la dificultad Punto 2, modos offline y online unidos Algo que teníamos en la saga era que contábamos siempre con las misiones de aldea, la vieja, la joven Eso es algo que decíamos todos Porque el juego siempre era, había una persona que era como la especie de gurú La líder del pueblo, como el Monster Hunter Freedom Moon Knight Que teníamos las misiones de la vieja O portaba el tercero que teníamos las misiones de la joven Es decir, las misiones de la aldea Esas misiones que únicamente eran para un solo jugador Y eran bastante más sencillas Y luego teníamos las misiones del gremio Las que estaban hechas para hacerlas específicamente online Pero que las puedes hacer tú solo Estas misiones siempre eran más difíciles que las de la aldea Y a pesar de que te daban más recursos para suplirlas Estas seguían siendo algo puñeteras Para poder evitar que tuvieses que repetir las mismas misiones Unas dos veces en el juego Lo cual pues te molestaba Porque si habéis llegado al nivel más alto de la aldea Al empezar el gremio empezaba así Y no te costaría tanto las primeras Y era como etcétera Que te sobraba tiempo Bien Entonces Pues para Acabar en sí Lo que sería con esto Que ya teníamos en el pasado Nos pasamos ahora Que las misiones estarán unificadas Ahora al parecer Habrá siempre la misma persona Para hacer las misiones De el gremio de la aldea Así que ya se acabó esto Tú podrás ir allí Escogerás tu misión Y tendrás que elegir si las quieres Para jugar en solitario Offline O las podrás jugar online Algo que yo considero bastante bien interesante Lo considero bastante bueno Y con esto Nos quitaremos el peso encima De repetir esas misiones innecesarias Y podremos directamente A ir a avanzar a lo más alto Punto 3 Download content o DLCs Serán gratuitos Una cosa que muchos juegos tienen Es el hecho de que te meten un montón de DLCs Y que tienes que pagar por ellos Porque ya está claro Que los 60 euros que te cobran en el game Está clarísimo que merece mucho la pena Sobre todo cuando estás pagando 60 euros Por el nuevo Call of Duty Y luego tienes que pagar Otros 40 euros Por más contenido Porque claro Unos 5 mapas O 10 mapas En Call of Duty Son muy pocos Realmente Vamos a meterte Unos 20 más Pero por 40 euros Y así la gente Ya verás como disfrutará mejor Porque 40 euros Por los mapas Está muy bien compensado el precio Monster Hunter Ya hemos visto Que ha tenido DLCs de colaboración Como el de Horizon Zero Dawn O Mega Man Armaduras y armas Así parecidas Y que esto van a ser recompensas exclusivas Así que según lo confirmado Van a salir DLCs Que vendrán con las nuevas actualizaciones Cada vez que salgan un par de actualizaciones Nos vendrán estos DLCs Que vendrán Armas Armaduras Monstruos Y nuevas misiones Teniendo estas recompensas únicas Que de manera natural en sí No se conseguirían Porque son de los DLCs Obviamente Es un contenido adicional Y que creo que es bastante bueno Me pregunto Si mantendrán la esencia antigua De que estos DLCs Sean misiones Que tú tengas que desbloquear O al menos eso espero Ya que por ejemplo En Monster Portable 3 Tenías que meterte en la página Y bajarte tú Los DLCs Al menos los que eran De japoneses Porque recordemos Que el juego originalmente Está hecho solo para Japón Punto 4 Interacción con el entorno Esto es algo que Cuando vimos la beta Y cuando vimos los trailers Se podía notar bastante Es el hecho de que ahora El entorno es más vivo Más realista En cuanto a la fauna Los animales Hay muchísimas criaturas Y a pesar de que en sí No tenemos ninguna interacción Que necesitemos con ellas Las podremos encontrar A lo largo de todo el mapa Ya sean diferentes peces Criaturas Muchas de ellas Nos podrán atacar Al invadir su territorio Algo bastante normal Es como si te entra alguien En tu casa Pues tú reaccionarás De manera agresiva La apuñalarás Como se hace Hoy en día Por el internet Y también A tener en cuenta Que te puedes encontrar Más de un monstruo De estos grandes Los que tienes que ir a cazar Y que quizás A lo mejor Te encuentres por ejemplo Como el que se vio En la Como el que se vio En la segunda misión De la beta Que estabas buscando al barroz Y te puedes encontrar Con la basión Estos dos monstruos Al interactuar entre ellos Peleaban Porque hacían eso O sea podían pelear entre sí Y se quitaban vida Entre ellos Algo que las cacerías Notaremos bastante más También podemos aprovechar Derrumbes Así como árboles Que se caigan Trampas naturales Todo esto a nuestro favor Para dañar más Al monstruo Como se ha visto Que podemos Aumentar más La presión de un río De una cascada Y hacer que la presión Del agua O los escombros Le caigan sobre el monstruo Para dañarlo más E incluso inmovilizarlo También Otra cosa más realista Es que tenemos que localizar Los fluidos Esencias Restos O pisadas Del monstruo Que vaya dejando Al que tengamos que cazar Para localizarlo Al seguir estas cosas Podremos ir de una pista A otra Para saber El punto en el que estaba Y una vez marcado Por primera vez en el mapa Si este se va Lo volveremos a encontrar Porque se quedará fijado Ya continuamente Y durante toda la cacería Estará disponible Para que podamos ir Hasta que lo carguemos O hasta que nos revienten A nosotros 5 Eventos especiales limitados Esto es una tendencia Muy actual De ahora Sobre todo gracias A los juegos estos online Como Overwatch Heroes of Storms League of Legends Es decir Hay muchísimos nombres Para abarcar No puedo decirlos todos Lo siento Pero siempre hay eventos Para muchísimos juegos Sobre todo online Que incluyen eventos Como por ejemplo Los eventos de especial De San Valentín Especiales navideños Que es lo más común Los especiales navideños Es lo más común que tenemos O para conmemorar Un aniversario En plan pues 30 años de no sé qué 25 años de no sé qué 10 años de no sé qué 2 años tal 1er año de tal Todo esto hace que la gente Ahora esté más pendiente Del juego Porque al menos Aunque no te conectes mucho Te querrás conectar Para obtener Esas exclusividades Con lo cual Cada vez que haya misiones De evento A la gente le interesará Conseguir esas armas Y armaduras Incluso aunque lo tengas Todo mejorado Ya es el ansia De saber que lo puedes conseguir gratis Y es una misión extra Que puedes hacer Así que bueno Son misiones extras Son cosillas Pero bueno Hay que aprovechar Estas exclusividades Y deciros que No se sabe si estas recompensas Se podrán conseguir Más adelante Pero aprovecharlas Mientras estén disponibles Porque los eventos No se sabe cuánto tiempo Pueden durar Pueden llegar a hechos De unos meses O de unas semanas Y supongo que la dificultad De los eventos Estará ya un poquito ajustada Así que viene bien Tener los personajes a punto Para cuando salgan estas misiones Punto 6 Minijuegos sociales Esto es algo que en sí Me llama mucho la atención En toda la saga de Monster Hunter Para los que llevan jugando Mucho tiempo O los que no lo conozcan También les sirve Una cosa que podía hacer El personaje Eran múltiples gestos El personaje podía Saludar Se podía tirar Podía pelear Es decir Muchos gestos que en sí No tenían ninguna facilidad Exceptuando la patada Que era lo clásico Que te servía Para poder ayudar En una misión Para despertar O para O para quitar Algún estado De estos de atributos Secundarios Pero bueno Mejor que pegar la hostia Con una katana No había nada mejor Para quitar Las migrañas Entonces digamos Que no tenían en sí Ninguna finalidad Todos estos gestos Pero Para interactuar con gente Es decir Porque el hecho de ponernos Todos a saludar O ponernos a beber Cervezas en el bar Hasta acabar borrachos Porque esto es algo Que el personaje podía hacer Y luego se le pasaba A los minutos Pues era bastante bien Y algo que se ha visto Que se ha incluido Es el minijuego De los pulsos O las vencidas Algo que puedes hacer Entre cazadores Y me llama mucho la atención Porque no creo que sea El único minijuego Que hayan puesto Para interactuar Más con la gente Algo que considero La verdad Pues necesario Y que también puede ser Interesante Ya que no nos ceñiremos Simplemente a cazar Esto viene bien Para forjar un poco más Así como Yo que sé Amistad Lazos Yo que sé A ver Son tonterías Estas ñoñas Pero que va bien Quieras que no Va bien Ya no tienes que depender De que tengas solamente A tu gato Ahora tienes a personas vivas Vivas que están Escondidas En lo que sería En una habitación Sin ventanas Al mundo exterior Y que se pasan jugando Unas 27 horas al día Punto 7 Llamadas SOS En cacerías Esto es algo Implementado totalmente nuevo Y creo que va A facilitar mucho A las personas Que a lo mejor Hayan hecho una misión Porque vayan de sobrado Puede pasar Tú puedes ir a hacer una misión No sabes lo que te va a salir de ahí Y te estás enfrentando A un monstruo Que no es nada para ti Estás haciendo la misión No has leído bien la misión Y pone Chuck Norris mascota ¿Vale? El monstruo Te está dando muchos problemas Puedes utilizar La vengala de auxilio No se sabe cuántas Podrás tener por misión O si las tienes que comprar No se sabe el qué Siempre y cuando tengan el mismo rango De cacerías Me imagino que lo tendrán Eso establecido Y podrá ayudarte a acabar Con el monstruo No se sabe si las vengalas Sirven para una persona O si tirando La misma vengala Puedes hacer que vengan Tres personas No se sabe Pero de esta manera Se facilitarán Las misiones difíciles Y podrás encontrar Sesiones de juego De manera más sencilla Y mejor Que yo lo considero Bastante bueno Porque ahora Si estás aburrido Y te quieres meter online A lo mejor hay sesiones Que están llenas Tienes que acabar Que la cacería acabe Y ahora no Ahora encuentras una vengala Te puedes ir Desesperado por ella 8 No evitaremos online Continuo Y esto es algo Que realmente Merecía mucho La pena Que se aseguraran Muchos juegos Como por ejemplo El Prince of Persia No sé exactamente Cual Sé que había uno Que para jugar Tú solo Por el hecho Del pirateo Implementaron Que el juego original Tuviese que estar Conectado online Entonces que pasa Que en ciertos puntos Del juego Tenías que Asegurar Que estuviera online Conectado Para poder asegurar Que podrías continuar A ver No digo yo que no Pero se supone Que el juego este Va a establecer Que se pueda jugar online Así que no creo Que necesites Tener la conexión A internet estable Para jugar a un videojuego Que carece de online Por eso es algo Que yo considero Inútil en si Ponerlo online A un juego Que no tiene online A no ser que sea Para un valor O algo Pero que te dejen jugar Sin tenerlo Está bien Como Monster Hunter World Tiene fusionados El modo un jugador Y el modo multijugador No necesitaremos Cuando juguemos en solitario Una conexión a internet Así que tranquilos No os tendréis que preocupar Porque se ha mantenido Este término Que ha estado siempre En la saga Pudiendo jugar tú solo O jugando con gente Y creedme que he jugado Monster Hunter Casi siempre solo Pero casi siempre Casi todos los modos Históricos Me los he tenido que hacer solo ¡Qué desgracia! 9. No habrá cajas de botín Para los que no lo entiendan mucho Las cajas de botín Así como Es lo mismo De los cofres Estas cosillas Que están en estos juegos online Como estaba mencionando yo antes En plan Te los pueden dar por eventos O conseguirlos O canjearlos Comprarlos Etcétera ¿Qué pasaría? Que estas cajas de botín Tendrían armas Y armaduras Que pueden ser al azar Puede tocarte Una tremenda cagada O te puede tocar El meado de Chuck Norris Perfectamente Puedes coger una cosa Entre otra Y te iría bien Pero ¿Qué pasaría? Que la compañía No quiere poner esto Porque ¿Qué pasará? Que va a conseguir Que el mejor jugador Sea el que tenga más dinero Bueno no El que tenga más dinero no El que esté dispuesto A gastarse más dinero En un juego Por el que ya ha pagado O sea Quiero pagar dinero Por una cosa Que me he comprado Para jugar Pero que tampoco Me quiero molestar En dedicarle tanto tiempo Porque se supone Que eso es lo que se hace Te gastas 60 euros Pero como quieres llegar rápido El jefe final Voy a gastarme más dinero Entonces digamos Que para llegar A las misiones más altas Y llegar al final del juego Tendrás que ser bueno Ya no bastará Con solamente soltar la pasta Soltar la plata El money Todo No no Ya no hace falta Es decir Aquí no valdrá El tema de Oye te doy un sobrecito Como se ha hecho toda la vida Te soborno Te pago una putilla Lo que sea No no Ahora para llegar A los puntos altos Tendrás que ser bueno Y el mejor Tendrás que matarte Sudar Buscar ayudas Tutoriales Suscribirte a mi canal Es decir Tendrás que hacer de todo Para poder llegar a lo más alto Y a pesar de que eso La compañía ha dicho Que perfectamente Se pueden implantar cajas de botín O sea Lo hacen por orgullo No por dinero Esperemos la actualización A ver si cambia Si dependiendo de las ventas Que tenga Si se lo ponen o no Diez Nueva beta disponible Del 19 al 22 de enero Esta es la tercera beta Y seguramente La última Porque el juego sale Cuatro días después De que finalice esta Esta beta Que estará disponible Del 19 al 22 de enero Y técnicamente Será en las mismas Franjas horarias Es decir Desde las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Aunque habrá diferentes Franjas horarias Según los países Y las regiones Obviamente Y una de las cosas Que se ha confirmado Para esta última beta Es que habrá Nuevas misiones Habrán otras Complicadillas Y una de ellas Que se supone Que han dicho Que es la complicada Será la lucha tan épica Contra el dragón negro Nergigante El monstruo insignia De Monster Hunter World Uno de los monstruos Que por lo que se ha visto Es muy difícil De matar Vamos a verlo Vamos a verlo Yo lo reviento Y ya punto final Si se que son 10 cosas Pero esto es el punto final 11 Deja Nuevo clan de cazadores Esto lo quiero explicar Porque se está acercando El lanzamiento del juego Y voy a ir Soltándolo poco a poco Para que la gente Se vaya poniendo más Al día de esto Deadly Jaegers O Deja Es un clan que he fundado yo Así como Con más gente Que se irá uniendo También a su vez Para los que quieran estar En Monster Hunter World Este será un clan Mítico de cazadores Así pues Como todos los clans Que se han hecho En Monster Hunter Aquí pues Nos juntaremos Gente online Iremos aprendiendo Iremos mejorando Con esto pues Iremos ayudando también A personas que a lo mejor No conozcan mucho el juego Entre otras cosas Vale O sea La gracia del clan Es que haya cierta igualdad Tanto para los que sean veteranos Como para los que No tengan tanta experiencia Así que el clan en si Lo he dividido en dos franjas Habrá dos partes Una que en principio Será la franja menor Y otra la mayor La primera idea Será la línea delantera Que es donde aquí He considerado que tienen Que los jugadores Más experimentados Su finalidad Será intentar Buscar el cómo Pasarse las misiones difíciles Buscar y analizar Los puntos débiles De los monstruos Entonces decir La gracia es sacar La mayor cantidad De información posible Para la franja Del gremio Así como desbloquear Las armas Y armaduras más potentes Buscar de qué más Es decir La gracia es que la línea delantera Se lo currará Porque tiene muchísima experiencia No le costarán tanto Esas misiones Por su experiencia Así jugando a la franquicia Y de esta manera Esto servirá para la segunda franja El gremio Será la parte Que en principio Será mayoritaria Porque habrá más personas Que se unirán aquí Donde aquí podrás jugar A tu ritmo Podrás completar las misiones Sin problema Y te podrás ceñir De la ayuda Que publique aquí En el canal O en la página web Que también estará disponible Próximamente Y aquí de esta manera Tendrás ayudas Pequeños tutoriales Sobre cómo conseguir un arma Armadura Cuál es la mejor armadura Y armadura necesaria Para empezar Así junto misiones Con los miembros De la línea delantera Que os ayudarán Para poder completar Misiones que a lo mejor Son más difíciles Como las que te hacen Subir de rango Yo lo que espero Es que se vaya uniendo gente Que esto Nos ayudéis a que crezca Los Deja Ser más grande En sí No es que pida Un requisito En sí pido Lo clásico Y lo normal Que se pide siempre Lo que sería un clan Una comunidad O lo que sea Es decir Lo primero de todo Es que haya A ver si quieres entrar en el clan No se te va a pedir en plan Un requisito No te voy a pedir en plan Si tienes nivel 1 O nivel 6 Tú puedes entrar Sin más Lo único que Obviamente Habrá ciertas cosas Que se tienen que respetar La primera Y más importante de ellas Sería el respeto Tiene que haber respeto Entre los miembros del clan Da igual El nivel que tengas Frente a otro compañero Aquí todos somos iguales Solo cambia la experiencia El tiempo que le dedicas Y el arsenal E inventario que tengas Ante todo No vamos a tolerar Nadie No vamos a tolerar Los administradores Ninguna falta de respeto Hacia los compañeros Con lo cual Aquellos que simplemente No respeten los requisitos Ni tampoco Las Como los Las reglas Y las necesidades Que tenga Los de ellas Y como estos propósitos Simplemente se irán fuera Simplemente se irán fuera Porque yo creo que Aquí la gracia es Ayudarnos A crecer más En comunidad E ir subiendo hacia arriba Y para estar así A mala leche Fuera Es así de claro Y así de rápido No hace falta Explicarlo tanto Pero hay de todo Así que por si acaso Yo lo dejo bien avisado Si a lo mejor Tienes amigos Y quieres apuntarte A jugar este juego Y no conoces mucho Adelante Bienvenido Que quieres jugar También misiones en solitario Pero también te interesa Tener un clan para crecer Perfecto También puedes unirte Pero si por un casual Lo que he dicho Falta de respeto Cero Tolerancia cero Y si no A tomar por el culo Pero bueno Esto es todo Gracias por el vídeo Y nos Bueno Gracias por venir a ver el vídeo Y nos despedimos Que queda muy poco Para Monster Hunter World Muy buenas Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo